El monto y forma de entrega del bono a policías, militares y custodios fue confirmado por el presidente Salvador Sánchez Serén. Tomé la decisión de utilizar esos recursos en las siguientes prioridades. La primera es fortalecer a la policía y a las unidades del ejército que participan en seguridad pública. Por ello les asignaremos 50 dólares mensuales que se van a entregar cada trimestre. Cada trimestre se van a entregar. Los fondos saldrán de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana que a la fecha suman 7.3 millones de dólares y se proyecta que a finales de marzo sean 11 millones de dólares. Además, con estos recursos las autoridades pretenden llevar a cabo acciones de prevención de la violencia dirigidos a los jóvenes de las áreas más asediadas por las pandillas y pedirán la aprobación de un decreto que permita la reasignación de los fondos recaudados. Hay un refuerzo para la Fiscalía General de la República para la contratación de 100 fiscales, 1.2 millones de dólares, que sería la asignación del año. Según el director de la PNC, el trabajo policial ya está dando buenos resultados. Si bien cerramos el mes de enero con 738 homicidios, que significan 23.8 homicidios a nivel nacional, cerramos febrero con 661, que significan 22.8. Los esfuerzos entre policía y fiscalía, lo que refleja los niveles de operatividad en materia de represión del delito, están mejorando. Garantizar que en cada uno de esos sectores, todas las actividades de las instituciones de gobierno y de las instituciones privadas puedan desarrollarse con normalidad, en condiciones de seguridad y que el temor, la inseguridad, la desconfianza vayan superándose. También se informó de un proyecto a realizarse en Apopa, en conjunto con el Ministerio de Educación. Se trata de la construcción de un Megatec, una institución especializada en enseñanza de carreras técnicas. Samali Dinarte, Meganoticias 19.